La Navarra de este gran clásico de la tarde, la cegua, la peta, la Navarra de la Peta. Ahí está el caballero, el punctivo. Ahí está el punctivo, señores. Ahí está el punctivo. Con el del sango de algunos años, no son de forma laboral o la pared. El punctivo. 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 ¡Puquitivo viejo! ¡Puquitivo viejo! Acaba de combinar el clásico sangre pura de carreras, fallo a bandera verde trabajo para gustavo falcone por un lado le tenemos a soy talentosa y por otro lado le tenemos a esta soldadito perdón vamos a ver qué nos dice el amigo del photoshop falcone soy talentosa con la monta de gustavito fernández soldadito con la monta de josecito amarilla tiene que ganar tiene que ganar muy duro la yegua la yegua tiene que ganar el soledadito y rosa y ganas tiene ganas que sí no no sentaduras hay que ganar el caballo ahí están los amigos también del público dándonos su pronóstico fallo dividido Soy talentosa y soldadito, falla bandera verde, Gustavo Falcone, trabajo para Gustavo Falcone. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Te sentiste ganador todo el tiro de todo momento o era durísima? Sí, en la suelta en la llegada. ¿Cómo fue la suelta? Y me sacan medio desconectado ahí por los 250 por ahí y me apareó por ellos y me respondió. Ah, mira, ¿a qué distancia le buscaste y vos te diste cuenta que respondió? Y 250, 270 por ahí le me ubicó ahí. Ah, ¿y ahí...? Y ahí le ubicó y me respondió, gracias a Dios. ¿De arriba, chiquito? De arriba, chiquito. La presión. Exactamente, lo necesario para ganar una carrera, ¿no? Lo necesario. ¿Con quién se comparte? ¿Para quién me dedicaban? Ahí, con el patrón, el dueño de la llevo y a la familia de Rojo. Gracias, Gustavito. Y felicitaciones. Gracias. Gracias, gracias. Gracias.